¡Hola a todos! Soy Ereal Ouro, blogger oficial de La Gavia y en el vídeo de hoy os voy a enseñar algunas de mis compras de nueva temporada. Y es que aunque las temperaturas no acompañen porque aún hace un poquito de calor, hay que ir aprovechando para conocer las colecciones de nueva temporada. Hace un par de semanas os enseñé cuáles son las principales tendencias y algunos de mis looks con ellas y hoy os voy a enseñar un montón de compritas que he hecho en La Gavia de nueva temporada. Como ya os adelanté, el animal print es la tendencia principal esta temporada. Mi prenda favorita es sin duda esta falda que he comprado en Pull&Bear. Me encanta, a mí me gustan muchísimo las faldas tipo midi y me parece que combinada con unas buenas botas y un jersey es el look clave para la temporada. Para mí el complemento clave de los looks de otoño es un buen sombrero. Yo me he enamorado de este de Parfois que es de fieltro en color hielo, que me parece que es un color que queda bien con todo y dará un toque súper elegante a vuestros looks otoñales. Otra de las tendencias clave y que ya os adelanté hace un par de semanas es la pana. Sé que esta tendencia es un poquito complicada y que no es para todos los públicos, pero bueno, seguro que podéis encontrar alguna prenda que llevada a vuestro propio estilo os guste. Yo me he encantado por unos pantalones de pana en color camel que son tipo flair, que veréis que tienen un poquito de campana. Son de Zara, pero los tenéis en la mayoría de las tiendas, la verdad, porque como os digo, son pura tendencia y la verdad es que quedan muy bien y estilizan bastante a pesar de ser de pana. Otra tendencia que ya os adelanté y que me encanta es la tendencia cowboy. Este tipo de botas, tipo western, me gustan muchísimo, me parecen que son súper chulas y mis favoritas son estas que he encontrado en Stradivarius, que además están muy bien de precio, son las mejores que he encontrado. Valen sólo 49 euros. El terciopelo vuelve a ser uno de los materiales por excelencia para este otoño y he encontrado este bolso tan bonito, en corteciel, en un color rosa clarito, que me parece que puede dar un toque dulce a cualquiera de los looks invernales. Y siguiendo con el animal print, que ya os he dicho que es lo más importante como tendencia esta temporada, he encontrado también esta bufanda en H&M, que me gusta mucho porque es súper grande y me parece ideal para llevar como bufanda de toda la vida o también como chal encima, por ejemplo, de una chaqueta de cuero. Y hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya servido la inspiración todas estas pequeñas compras que no he podido resistir a hacer ya. Y ya sabéis que nos vemos por la gavia. Os mando muchos besos.